Haciendo es lo que Liz Lombó nos va a presentar a continuación y yo quiero saber ya. Oye, hace ratito que les dije que les iba a presentar algo de un facial, te escuché que le dijiste que tú ya te lo hiciste. Yo ya me lo hice una sola vez. Con razón tan guapa, Gaby. Oigan, existe un facial extraordinario, literalmente, porque consiste en sacarte sangre y luego volvértela a poner para lograr cambios extraordinarios en la piel. Vean esto. Este rostro está herido con un propósito. Se trata del facial vampiro, el famoso tratamiento de belleza hecho con sangre. Los vampiros, lindos todos, se alimentan de sangre y no envejecen. Y además, el procedimiento se nutre de sangre, utiliza la sangre y hace que las personas se vean más jóvenes. El primer paso es sacar la sangre. Después, se centrifuga hasta lograr separar las plaquetas de los glóbulos blancos y rojos. Se toman únicamente las plaquetas, que es la parte amarillenta de la sangre, y se inyectan de vuelta a la cara a través de un aparato lleno de agujas. El dispositivo que utilizamos tiene 11 agujitas, que se mueven más o menos a 60 ciclos por segundo. Entonces, en un segundo van y vienen 60 veces por 11, pues una cantidad impresionante de piquetitos. Geraldina lleva aproximadamente, pues más de mil piquetes en el rostro y pláticame, ¿te duele? No, mira, realmente la anestesia y la mano del médico, bueno, no te duele prácticamente nada. La sangre comienza a brotar por la cantidad de piquetes recibidos. Con esto, se activan las células para empezar a regenerarse hasta dejar la piel como nueva. Entonces, el facial vampiro es una manera de hacer que el cuerpo reaccione 13 veces más rápido, como si hubiese sufrido un accidente y estuviera recuperándose. Con esto, se logra estimular la producción del colágeno y mantener el cutis firme, terzo y joven por mucho más tiempo, justo como un vampiro. Al extremo, Lisette Lombo. Nuestro cuerpo es algo increíble. De hecho, si tú te cortas y te lastimas, inmediatamente él empieza a hacer algo para regenerar la piel y curarte. Es lo mismo, de alguna manera estás provocando una herida para que se regenere la piel, por eso es que funciona. Sepalan los componentes de la sangre y lo que te inyectan son las plaquetas, del plasma rico en plaquetas, vamos. Igual hay que tenerme 10 de seguridad, ¿verdad, Liz? Por supuesto, hacerte un facial de este tipo tiene que ser con gente especialista, porque donde agarres una infección, te puedes llegar a morir, puedes tener una enfermedad mortal. Muchísimas gracias, Liz. Hay que tener cuidado, gracias a usted. Estrebo. 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 ¡Streme!